Dijimos al inicio que estuvimos en Villa Gobernador Galvez, en la planta de Marco Polo, Argentina. Allí estuvimos dialogando con su CEO Luzubir Groyot. Temas muy importantes, a una inversión de más de 10 millones de dólares. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer? Primera parte de esta nota. Bueno, el desafío desde que yo empecé aquí, creo que fue en estar aquí más, ya viviendo aquí en Rosario desde agosto. El principal desafío ahí sí es nosotros implementar y seguir firmes y fuertes en el desarrollo de productos para el mercado argentino, ya que estamos acá desde 1992, con diferentes productos, partes fabricadas en Brasil, partes fabricadas por acá. Desde que nos asociamos también aquí, y después compramos la parte, aquí en 2019 compramos 100% la parte de Metal Sur. Entonces, el desafío principal es implementar conceptos que aprendemos durante todos estos años en la fábrica de Marco Polo, en diferentes países. Introducir conceptos aquí de calidad, de desarrollo, principalmente voltados ahí en esta nueva jornada de implementación del G7 fabricado en Argentina. Podemos, de aquí tenemos, vamos a tener la prioridad, como vamos a mostrar en toda la herramienta de Brasil, de aquí tenemos la prioridad y exclusividad de producir G7 en Argentina y exportar para toda Latinoamérica, dependiendo del mercado que requiere el producto. El G7 tiene, fue, como fornecemos para más de 50 países, entonces fuimos aprendiendo durante un tiempo y adaptando el G7 con modificaciones. Hoy es un producto con una tecnología muy avanzada, que tiene características propias, especificaciones propias, ¿no? Desarrollo para tombamento, para dimensiones de estructura. Entonces, el desarrollo de acá viene por eso que estamos hablando de traer inicialmente y que vimos algunos PKDs para que la gente empiece a se adaptar, entrenar con este producto, o sea, una carrocería, que falta el chasis, falta el piso, faltan algunos componentes que estamos haciendo acá, y después poniendo en marcha. Entonces, estamos hablando de la cantidad de productos que estamos discutiendo ahí para ver. Y, al mismo tiempo, estamos trayendo partes para montar, ahí sí empezamos de cero, montar todo acá, con partes que estamos trayendo. Y, tercera parte, ahí que estamos ahí, ya empezamos a desarrollar, a invitar proveedores para que vamos a desarrollar. Y necesitamos y queremos mucho desarrollar proveedores locales, todo lo que se pueda, pero dentro de la especificación técnica, ¿no? Especificado porque llevamos mucho tiempo para llegar a esta calidad del G7 en varios aspectos, corrosión, impacto, resistencia UV, intempéries de diferentes países, diferentes aplicaciones. El G7 hoy es un producto preparado para cualquier tipo de clima que se puede utilizar el producto y resiste y tiene calidad para esto. Siempre producimos solamente Starbucks, uno por día, siempre fue históricamente este producto, que es bueno, no estoy hablando de un producto bueno, tiene sus características que atende el mercado. Y, después de eso, a partir de la pandemia empezamos a producir urbano, desde que se cerró Metapar empezamos a traer urbano. Entonces, tuvimos momentos complicados ahí, hasta que entrenamos a la gente, desarrollo de proveedores locales, entonces tuvimos algunos problemas, sí, pero hoy ya está todo el proceso estabilizado, estamos entrenando la gente, la gente ya está en capacidad para hacer urbano y también para el Starbucks. Ahora es otro desafío para que podamos empezar a entrenar a la gente con el G7. Es mucho más complejo, hay mucho más componentes, estamos hablando de casi 80 mil itens en la carrocería. Entonces, este es el desafío de empezar en fases, de salir de un Starbucks, que ya es un producto desarrollado hace mucho tiempo, para un producto que vamos desarrollar para, inicialmente, traer componentes del Brasil y, gradativamente, como dijo, ya es de nuestro interés de desarrollar proveedores locales, para que nosotros podamos, sí, comprar productos locales con las especificaciones técnicas necesarias para mantener, sí, que queremos alto padrón de calidad y las especificaciones técnicas para que sea un producto realmente G7 original y no tenemos problemas ahí después con algún problema de calidad en el futuro en el mercado. Entonces, esta es nuestra preocupación y este cuidado que queremos tener mucho, para poder introducir este producto. ¡Gracias!